¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! ¡Ya voy! ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡Sí, enseguida! ¡Preparad! ¡Avantando! ¡Preparad! ¡Avantando! ¡Guíanos! ¡Enseguido! ¡Enemigo! ¡Aquí estoy! ¡En camino! ¡Fundir! ¿A dónde? ¡En camino! ¡Sí, señor! ¡Avantad! ¡Rolando! ¡Enemigo listo! ¡De guardia! ¿Qué será? ¡En ruta! ¡Guíanos! ¡Avanzando! ¡Sí, señor! ¡Avantando! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Listo! ¡En ruta! ¡En el intovisto! ¡Ya voy! ¡Señor! ¡Enseguida! ¡Sí! ¡Ya! ¡Lo dispara! ¡Pase atacada! ¡Señor! ¡Ya voy! ¡En ruta! ¡Sí! ¡En ruta! ¡Unidad perdida! ¡Sí! ¡Listo! ¡Preparad! ¡De guarda! ¡Preparad! ¡Avantando! ¡Preparad! ¡Preparad! ¡Salimos! ¡Rolando! ¡Guíanos! ¡Ya voy! ¡Saliendo! ¡Preparad! ¡Avantando! ¡Preparad! ¡Avantando! ¡Preparad! ¡Sí, señor! ¡Avantando! ¡Preparad! ¡Presente! ¡Avantando! ¡Preparad! ¡Avantando! ¡Señor! ¡Ya voy! ¡Señor! ¡En seguida! ¡Edificio vehículo! ¡Saliendo! ¡Reparad! ¡Saliendo! ¡Avantando! ¡Saliendo! ¡Preparad! ¡Rolando! ¡Presente! ¡Avantando! ¡Saliendo! ¡Suscríbete! ¡Sí, señor! ¡Preparad! ¡Saliendo! ¡Presente! ¡Sí, señor! ¡Saliendo! ¡Presente! ¡En! ¡En! ¡Avantando! De guarda Presente Aranjaro Presente Señor Unidad perdida Sí, señor Rolando Sí, enseguida Listo, ya voy Sí, señor Listo Sí, señor Saba Salía Ya voy Unidad perdida Sí, señor Avanzando Preparado Sí, señor Rolando Presente Aranjaro Compartido Listo Sí, señor Listo Presente Avanzando Prep Avanzando Listo ¡Guíanos! Saliendo ¿Qué será? Saliendo Sí, señor Sí, señor Salí Me dieron Sí Sí, señor Unidad perdida Preparado Salí Sí, señor Avanzando Preparado Rolando Rolando Unidad perdida Unidad perdida Unidad perdida Unidad perdida Unidad perdida Unidad perdida ¿Qué será? De acuerdo ¡Rolando! ¡Presente! ¡Presente! ¡Avantando! ¡Sí, señor! ¡Presente! ¡Presente! ¡Rolando! ¡Presente! ¡Que ese era! ¡Enrug! ¡Ya voy! ¡Sí, señor! ¡Prepá! ¡Salir! ¡Sí, señor! ¡Preparado! ¡Avanzando! ¡Nos atacan! ¡Presente! ¡Ya voy! ¡Presente! ¡Salir! ¡Bombardeo! ¡Listo! ¡Salir! 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 ¡Preparado! ¡Salir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Unidad perdida!